Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues ya oyeron nuestras pruebas de sonido, ya estamos aquí con los chicos, dos chicos y siete chicas de la técnica número cien. Ajá, más o menos, otra vez, estamos con los chicos y las chicas de la técnica número cien. Bueno, espérense que agarran confianza, ¿no? Es miércoles, ahorita van a agarrar confianza. Y ya oyeron sus nombres, pero vamos a empezar otra vez a decirlos. Yo soy Joa Armenta, me da gusto estar con ustedes y por allá tenemos a… Hola, yo me llamo Karimi. ¿Hace el micro? Me llamo Erika. Me llamo Angélica. Hola, buenos días, yo me llamo Osvaldo. Hola, yo me llamo Abraham. Yo me llamo Alejandra. Hola, yo me llamo Arantza. Hola, yo me llamo Marlene. Hola, yo me llamo Linette. Y vamos a hablar hoy de un tema, ustedes han de decir, ay ya lo hemos, le hemos dado muchos tratamientos, pero este es uno más y es importante porque lo ven nuestros chicos de secundarias. ¿Qué es el bullying? Es una violencia reiterada, física, psicológica y moralmente, que puede llegar a matar a una persona a base de golpes o incluso por el suicidio. Bueno. ¿Dónde surge el bullying? A ver, pase. A ver, Alejandra. El bullying surge de Estados Unidos. ¿En Estados Unidos surge? Sí. Bueno, el bullying se da en todos los casos. Se dice que viene de Estados Unidos, pero en realidad se origina en Holanda, solo que se adapta el nombre en Estados Unidos. Y bueno, de ahí, como todo va tomando mucha, tiene muchos cambios, tiene muchos cambios, el bullying ha existido siempre. Lo conocemos, bueno, ahorita se ha hecho, se ha dado a conocer en las noticias. ¿Por qué pasa? ¿Por qué pasa el bullying? Erika. Porque, bueno, todos tenemos la responsabilidad o simplemente estamos conducidos al bullying, porque digamos que el maltrato entre una familia genera al niño violencia, genera violencia. Y entonces, pues, el niño trata de generar violencia, trata de transmitir miedo hacia sus compañeros. ¿Ustedes están de acuerdo en esto, en que los niños generan violencia, si ven violencia, o hay quienes dicen, sí, yo vivo en un mundo violento, pero no quiero ser violento y soy el retraído, me convierto en tímido? ¿En qué están de acuerdo ustedes? Puede que a lo mejor le provoquen violencia porque lo ve en casa o él provoque porque lo ve en casa a algunos familiares y llegan… O simplemente los que son víctimas se vuelven así porque están con un miedo en su casa y que lo transmiten en su escuela. Y entonces, los demás, los digamos que agresores, como lo ven como indefenso, pues lo agreden y ya. Alejandra, ¿en su escuela han hecho campañas contra el bullying? A ver, ¿quién me cuenta cómo son las campañas? Periódico mural, conferencias, en fin, ir a dar la información salón por salón. Alejandra. Bueno, ha llegado casos en los que los policías van y hablan con nosotros, con los padres o con los maestros sobre casos parecidos, en la escuela luego nos ponen a hacer carteles o periódicos murales sobre ese tipo de casos. ¿Qué ponen en los periódicos murales? La información, la información del bullying y cómo se trata y cómo se debe de resolver el bullying. ¿Qué información, de dónde la sacan, son ilustraciones o escriben y escriben y escriben y los alumnos pasan y leen y leen y leen? ¿Cómo hacen el periódico mural del bullying? A ver, Angélica. Bueno, pues es con ilustraciones y poca información porque así le puedes llamar la atención a los niños. A ver, Aldair, ¿qué más hacen en la escuela? Es que él es nuestra estrella. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Allá, con Susy. Es que él es nuestra estrella el día de hoy y él es el que iba a conducir el programa. A ver, Aldair, ¿qué más hacen de campaña contra el bullying? Hacemos dibujos, pláticas, información y nada más. ¿Se defienden entre ustedes? O sea, hay casos en la escuela de bullying, se defienden, no hay, la escuela los apoya. ¿Cómo toman esto, este problema? Que aquí ya al principio me dijeron que inclusive podía causar inclusive el suicidio. ¿Qué hacen en la escuela? Bueno, en la escuela no se han dado casos así a tal grado de llegar al suicidio. Nada más se dan casos de que se pelean o pasa esto, discuten, pero a tal grado no. Gracias a Dios. Muy bien. ¿Qué soluciones le dan el problema del bullying, chicos? Pues, plantear algunas actividades, poner, informarlos más sobre el tema y hacer razonar lo que eso no es bueno. ¿Por qué no es bueno? Porque afectas a otras personas y las puedes dañar psicológicamente. Los chicos de tercero, porque aquí tengo chicos de segundo y de tercero. Chicos de tercero, ¿qué consejo le dan a los niños que apenas van a entrar, a los de primaria que van a estar desconcertados en una escuela distinta donde estuvieron seis años estudiando? ¿Qué consejos les dan los chicos de tercero a esos pequeños? Pues, que no se sientan tan excluidos de las demás personas porque, por ejemplo, nosotros hemos tenido diálogos con los de primero y con los de segundo. No nos vamos tanto a los golpes o a las palabras que no van hacia ellos. ¿Por acá ibas a decir algo? Sí, también que, o sea, si percibían que alguien los molestaba, que fueran, hablaran y no se quedaran callados. No se quedaran callados y dijeran qué era lo que les estaba pasando, quiénes los molestan en caso de que empiecen, que una persona llegue a molestarlos, que no se queden callados y hable. Aquí me llama la atención una cosa. Dicen que ustedes platican con los de primero y de segundo. ¿Qué les dicen? ¿Cómo empiezan a hablar con ellos? Pues, no. A ver, háganme cuenta que aquí estamos en el salón porque nos están viendo más allá de las cámaras. ¿Qué les dicen? ¿Cómo empiezan a platicar? A ver, pues no es mucho que platiquemos sobre el bullying, sino que hablamos con ellos como amigos para que no se provoque esto después y para que, digamos, vaya como una cadena. Así cuando ellos vayan en tercero puedan tener una buena comunicación con los que entreno primero. Pero también por acá, me estaban comentando, Osvaldo, de otra forma de bullying, el ciberbullying, ¿no? El ciberbullying es utilizar medios de internet o teléfono celular o juegos online para causar que otras personas se sientan como menos o menospreciadas o así, para hacer que se sientan mal o así. Y ahorita todo el mundo está con la tecnología, ¿verdad? Ajá, la mayoría. Pero sí, sí ha pasado eso, sí, ustedes han tenido esas experiencias. Bueno, yo no, pero... Bueno, experiencia sí como tal, no, pero yo he tenido amigos, amigas, que si me dicen, es que este tipo me está molestando, me dice o me hace. O incluso luego los problemas que tienen en la escuela es porque empezaron en el internet. Empezaron diciéndose de cosas y terminaron a golpes en la escuela. Entonces, es muy diferente. Pero para eso también hay medidas de prevención. ¿Cuáles? Bueno, por decir, en Facebook aparece denunciar o bloquear a cierta persona a la que te está fastidiando. Entonces, tú decides si bloquearla, nada más, pero no sabes si puede, como me dijo ayer Aldair, no sabes si puede hacer otra face y volver a agregarte y seguir fastidiando y así, y así, y así. Y la maestra nos había comentado que era mejor denunciar, pero no dejarlo hasta ahí, sino seguir con la denuncia. Y eso es importante cuando, como dice Aldair, dices que si puede haber una persona, total sacó otro face. Pero ¿a poco ustedes aceptan a todo mundo en el face? No. A ver Aldair, dinos estas medidas de seguridad del face, para empezar por el ciberbullying. Bueno, pues primero si van a aceptar a una persona es saber si la conocen y pues si la conocen y saben que es de confianza aceptarla, si no, no. ¿Qué más? Nada más. También, ayer estábamos viendo videos con la maestra y nos explicó que dándole me gusta a un video y ya estábamos participando en el ciberbullying, porque estamos haciendo que las personas hagan más este video para que se haga más popular. Se viraliza, como se dice. Y si hay videos que afectan. Sí, pues ayer estábamos viendo uno donde primero era la que hacía bullying y luego fue la víctima. ¿Qué decía la víctima? Le hacían, bueno, las que le estaban haciendo el bullying le decían que pidiera perdón porque había insultado a las demás personas por chismes de ciberbullying. Y la golpearon hasta que pidió perdón de rodillas. Yo quería comentar algo de lo que está diciendo mi compañera Marlene, de que no hay que tomar la justicia por nuestras propias manos, sino por lo menos hablar con ellos y decirles que no hagan eso porque perjudican a las demás personas. Y al hacer, digamos que el video, las que hicieron bullying, hacerle bullying a ella golpeándola, no fue bueno. Porque entonces, digamos que hay reglas o normas delegacionales o algo así, que dicen que no hacer bullying, bueno, y que puede tener una sanción. Ellas podrían tener una sanción, aunque la víctima haya sido la agresora, ya no queda como agresora, sino queda como víctima. Y es mejor decirle a alguien, a alguien mayor, que sea de autoridad para que detengan la agresión y ya no haya más víctimas o más agresiones. Y también no hacer justicia por uno mismo. Ahora, en este caso, la chava que hacía bullying se convirtió en agresora y de agresora pasó a ser víctima. Y en este caso sería un caso más conflictivo que se llevaría a cabo. Porque en lugar de dar a saber primero qué era lo que pasaban las chavas, no decidieron hacer justicia por ellas mismas. Y pues en este caso la chava que hacía bullying a las demás, pues pasó de agresora a víctima. Rápidamente, chicos, ¿qué recomendaciones dan a quienes tengan un caso de bullying? Ya sea la víctima o el que hace bullying, el victimario, el agresor. Pues enfrentarlo, bueno, no enfrentarlo, pero enfrentar los problemas y no quedarse callado. Porque puede que nos lleve al suicidio y puedan morir no solamente de un mal golpe o de algún retraso. Y pues que no se queden callados, que ellos pueden hablar, pueden decir lo que les está pasando. Y así tratar de evitar el bullying porque esto es muy conflictivo y pues que hablen, que no se queden callados. También buscar ayuda psicológica, sea el agresor o sea la víctima, porque ambos necesitan ayuda. Si el agresor está ejerciendo violencia, debe haber un por qué lo está haciendo. Y si la víctima se deja, tiene que ayudarle, porque no saben el trauma físico o psicológico que le están causando. ¿Pero cómo hablarlo? ¿Y ante quién hablarlo? Porque unos dicen, lo voy a hablar con los maestros, lo voy a hablar con mis papás, lo voy a hablar con los directores, lo voy a hablar con el señor que vende dulces. ¿Ante quién hablarlo? ¿Con quién? ¿Cómo? Pues con las personas que les tengas confianza, que sepas que van a estar apoyándote y te van a ayudar hasta lograr que te sientas mejor. ¿Quién más? ¿Por acá me ibas a comentar algo? ¿Más? A ver, Erika. Pues comentarlo primero a tus papás, ya que ellos te van a apoyar hasta conseguir que tú estés tranquilo y que nadie te lastime. Y después empezar a decirle al director y a los maestros, y así tendrán como una unión para que los agresores, porque no hay nada más uno, hay más, dejen de hacer eso. Y ya empiecen a pensar que también están haciendo algo perjudicante hacia ellos mismos, porque también ellos tienen una consecuencia, digamos que son muy… tienen dificultad de hacer comunicación con las demás personas, comunicación saludable más bien. Chicos, los de segundo que reciben la estafeta de los de tercero, para cuidar a los más pequeños, los de segundo. ¿Cómo piensan para este nuevo ciclo escolar hacer campaña contra el bullying? ¿Piensan seguir igual? ¿Piensan implementar alguna otra medida? ¿Cambiar de periódico mural? ¿Dar folletos? ¿Tomar fotografías? ¿Qué nuevas técnicas? A ver, ¿quiénes son los de segundo? Erika. Pues yo digo que hay que hacer una actividad, que estén en cooperación todos, que necesitemos todos, digamos que grupo, cada grupo haga una actividad que necesite todos de todos. Y que ya, pues así, ya dejen de estar con su distancia y se pongan a pensar que también sienten y ya. Nada más, Erika. ¿Quién más, chicos? Adelante, Karina. Y también con la ayuda de los maestros, con el director, no dejar nada más que sea dos veces al año o no, que sea seguidamente darles plática a los compañeros de nuevo ingreso, a los de segundo. Y también a los de tercero, nosotros que pasamos a tercero. Darles pláticas, hacer actividades, bajar al patio, darles folletos, entregarles información que les sirva para que puedan identificar el bullying y las personas que lo lleguen a sufrir, pues que se animen a hablar. Oigan, y cuando el agresor se mezcla entre las víctimas, porque cuando van, a mí me imagino hablar a los salones, todo mundo se calla, todo mundo se sienta, todo mundo escucha. ¿Qué se hacen esos casos? ¿Qué saben? Si yo lo he visto a esta persona y… O sea, aquí, bueno, si serían las personas, el inspector, que son las personas que son cómplices, que ven que una persona sufre bullying y si uno va a darles pláticas para que vieran, o sea, que no se queden callados, que digan, yo he visto a mi compañero así y así y así, que le hace bullying a mi compañero. Y que no se queden callados, porque también es un delito que veas, que veas lo que les hace bullying a tus compañeros y te quedes callado. Pues yo digo que también cada alumno que platique con los maestros y cada maestro, para que los maestros identifiquen quién es realmente el que agrede y el que no agrede. Y así podrán ver y verificar y ya prevenir esa agresión hacia las demás personas. También puede ser dialogar con el agresor, que la víctima dialogue con el agresor para ver qué problema tiene o para ver qué lo molesta, para que le haga eso a los demás. No solamente irlo a acusar para que ahí se calme todo, también ver el problema que tiene para ver si lo podemos ayudar. Muy bien chicos, por el tiempo. Pues sí, ya, así es tele, se acabó el tiempo. Les agradezco muchísimo el haber estado aquí. ¿Quieren saludar a alguien ahorita que están en tele? Yo sí quiero saludar a mi mamá, a mi papá y a mis hermanos y también a unas amigas, nada más. Yo quiero saludar a mi mami que me ha de estar viendo en la tele ahorita. Yo también a mi mamá y a la maestra que nos está viendo allá, que gracias a ella, pues aprendimos todo lo que ahorita sabemos. Y pues nos trajo, gracias maestra. Gracias. Y a mi mami. Ok chicos, muchas gracias, muchas gracias por haber estado aquí. Falta Angélica, a ver Angélica. Le quería mandar un saludo a mi familia. Muchas gracias Angélica. Ya, nada más. A la familia y a todos. A ver, pesele el micro. A nuestro director, por si nos está viendo. A toda nuestra escuela, que nos prestó el carro. Que fue padre convivir con ellos ahorita que nosotros llevamos de salida. Gracias a esa escuela que nos dio mucha, con muchos conocimientos. Muy bien, Osvaldo, ¿no? Ok, les agradezco mucho chicos, el haber estado aquí en DGSTV. Mucha suerte a los que salen. Gracias. Mucha suerte a los que van a un año más. A todos. Ok, nos vemos y nos escuchamos. Consulten nuestro calendario de actividades. Tenemos todavía mucho, mucho que ofrecer para ustedes en toda nuestra programación. Un beso, soy Joa Armenta. Hasta luego. Adiós. Adiós. Y no practiquen bullying. ¿Sabías que una idea puede cambiar al mundo? Pepe y Toño te invitan a participar en el primer gran concurso para emprendedores. Soluciones para el futuro. Utiliza la tecnología y las ciencias para mejorar tu comunidad y gana increíbles premios. Infórmate en solucionesparalfuturo.com.mx Consejo de la comunicación. Voz de las empresas. No es una nueva trámula. ف imájira puente. No es una wholly ciudad-fien. No, no es una primera. La총enta. No, no es una ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.